Bienvenidos al canal de YouTube de Taberna Verdolaga Esta vez tenemos Temporada Oriente finaliza en puestos de Copa Sudamericana Y uno de los artífices principales para esta clasificación es nuestro número 9 Aquí te traemos el top 5 de los mejores goles de Facundo Suárez en Oriente Petrolero Puesto número 5 Super clásico cruceño y marca de cabeza poniéndosela o cruzándosela al arquero en el segundo palo En la radio decían como que se elevaban en aire para nosotros fue una alegría inmensa Me parece, y si no me equivoco, uno de los mejores goles o más gritados en esta temporada Puesto número 4 Contra Royal Party el equipo inmobiliario Primero la baja de cabeza de un lateral y entre las piernas cruza el tiro Para decirle a los inmobiliarios o al super equipo inmobiliario Fuera de la Copa, papá Se quedaron afuera Eso fue por el pistolero y este tremendo golazo que nos regala Puesto número 3 De nuevo el super clásico cruceño De primera el capi Dani Rojas Lo pone mano a mano aquí A Facundo Suárez Y fulmina y fusila también Al segundo palo Poniendo la victoria del refinero En este clásico cruceño Puesto número 2 Esta vez un partido y un rival muy difícil Se va haciendo casi un clasiquito No se alucinen, pero más o menos va así Engancha el primero en el área de Guavirá Engancha el segundo Abre el pie y cruza el tiro Para decir que Oriente Petrolero ese partido Sí lo ganó, sí lo ganó, papá F9 pone ese golazo que nos deja en la joyita Para Oriente Petrolero Puesto número 1 Esta vez también frente a Royal Party El super inmobiliario Que recibía más goles de Facundo Esta vez enganchando Deja tirado al central En el piso y de derecha al primer palo Pone la victoria del refinero Al super inmobiliario Se quedaron afuera y Facundo nos deja Otra joyita más Para que lo recordemos siempre En el equipo refinero Gracias Facu Estos son los top 5 de Taberna Esta temporada